Hey beba, me senté a escribirte esta canción y a través de ella quiero decirte lo que siento y expresar mis sentimientos. A la verdad que no encuentro la razón del porqué te fuiste. Escucha, que esto es pa' ti. Ando buscando una razón, el porqué de tu adiós. Si todo era perfecto, no había ningún defecto, yeah. Tú me matas el que no estés aquí, sin ti yo siento que no puedo seguir. Si todo era perfecto, no había ningún defecto, yeah. Uh, tú no ves que estoy sufriendo, girl. Y es que me desmotiva el no saber de usted. ¿Dónde estás? Por favor, la pared se entiéndeme, sin ti mi corazón perece. Tienes que entender que no es lo mismo sin ti, y que sufro en la noche porque no estás aquí. Ella desapareció como el viento y dejo atrás un corazón en sufrimiento. Ok, así son las cosas, lo que más tú amas, el alma te destroza, yeah. Es un infierno vivir cada día sin ti, no quiero derramar más lágrimas por ti. Ando buscando una razón, el porqué de tu adiós. Si todo era perfecto, no había ningún defecto, yeah. Tú me matas el que no estés aquí, sin ti yo siento que no puedo seguir. Si todo era perfecto, no había ningún defecto, yeah. Tú, dime qué quieres tú, yo quiero una razón para no estar así. Quiero acostumbrarme a mi adolescente, yeah. Mi vida no da más, ah, ah. Solo me resta esperar que el tiempo sane mi inseridad, ah, ah. Oh, al parecer lo que te di no es suficiente. Busco la forma de sacarte de mi mente. Todo lo que veo me apelatiste, sonrisas que fueron convertidas en lágrimas por ti. Ando buscando una razón, el porqué de tu adiós. Si todo era perfecto, no había ningún defecto, yeah. Y me mata el que no estés aquí, sin ti yo siento que no puedo seguir. Si todo era perfecto, no había ningún defecto, yeah.